En un espectáculo que fusiona artes escénicas, danzas, circo, música y folclor, vuelve Pau Cartampo, una innovadora performance de César Aedo, consagrado actor y mimo peruano, reconocido por su trabajo en el vuelo del conto. El show étnico circense está inspirado en la tradicional fiesta de la Virgen del Carmen o Mamacha Carmen, que se celebra todos los años del 15 al 19 de julio en la provincia de Pau Cartampo, en Cuba. El espectáculo es lúdico, rápido y las imágenes vienen y vienen y yo creo que no hay ni tiempo para apreciar y apreciar todo lo que está pasando en escena. Así que les invito a todo el público a que vengan a ver Perú, Perú desde otro punto de vista, donde se pueda demostrar una fiesta de la Virgen del Carmen, pero que también existen muchas fiestas citadinas en todo el Perú, y entonces esto es un valor peruano. Sacar adelante las raíces, queremos sacar adelante coreografías de bailes, de diferentes comparsas que existen en esa fiesta de Pau Cartampo, y con ello queremos también encontrar la sabiduría de nuestros ancestros, de nuestros bailes, de nuestra idiosincrasia. Más de 30 actores, bailarines y acróbatas lucen alrededor de 100 trajes y máscaras multicolores que dan vida al show que tuvo dos años de exitosas presentaciones en la ciudad de Cuba. Solo tienes hasta el 1 de septiembre para disfrutar de ese espectáculo que revalora y recrea los mitos y tradiciones del mundo andino matizados con historias llenas de humor y música. Las entradas están a la venta en teleticket de One Invent.